El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón está conformando una selección de halterofilia para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Precisamente el pasado 20 de septiembre se llevó a cabo el proceso de convocatoria donde llegaron algunos atletas. La halterofilia es el levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra en cuyos extremos se fijan varios discos, los cuales determinan el peso final que se levanta. A dicho conjunto se le ilumina haltera. Bueno, iniciamos primero con la convocatoria para empezar a escribir los muchachos que están interesados en participar en halterofilia. La primera convocatoria no se hicieron muchos, pero también los poquitos que vinieron abrieron las puertas para otros muchachos que están bien interesados. Muchas veces pasa que tal vez se les olvida la fecha de convocatoria o no podían ese día. Entonces hemos estado en la tarea de buscar a los muchachos y ellos están muy positivos en participar. Actualmente hay cuatro muchachos quienes están entrenando en un gimnasio privado para prepararse. El entrenador Roger Valverde dijo que esta es una nueva modalidad en la cual quiere incursionar Pérez Celedón. Por ejemplo, aquí tenemos cuatro muchachos que ellos mismos, aunque pertenecen también a Olimpiadas Especiales, van a formar parte también del equipo. Hay otros muchachos de otros gimnasios que yo conozco y ahora a las 6 de la tarde voy a reunirme con ellos para comentarles sobre el programa que va a iniciar, sobre lo que es powerlifting o halterofilia para Juegos Nacionales. La idea es empezar a entrenar este año proyectados a participar el otro año en Juegos Nacionales. Eso es lo que pretendemos hacer, llevar un equipo de halterofilia a Juegos Nacionales representando a Pérez Celedón, que sería la primera vez en varios años. Los entrenamientos son los sábados a partir de las 9 de la mañana. Bueno, primero que todo sería comunicarse al comité cantonal o si no a mi persona y también vamos a empezar a entrenar los sábados en la mañana, tipo 9 de la mañana aquí en este gimnasio. La idea es aprovechar los fines de semana, aparte del entrenamiento que ellos hagan en diferentes gimnasios, digamos. Muchos de estos muchachos están yendo a entrenar a diferentes gimnasios de la comunidad, entonces eso les va a ayudar para prepararse mejor. Cabe indicar que en la halterofilia existen dos modalidades de competición, arranque y envión. En la primera se debe elevar sin interrupción la barra desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se permite una interrupción del movimiento cuando la barra se halla a la altura de los hombros.